Así es, y es que miren, cada 26 de noviembre se decretó, gracias a la Asamblea Legislativa, el Día Internacional del Salvadoreño en el Extranjero. O sea, oficialmente, sea como sea, el lugar donde estés, hay alguien, hay un familiar tuyo que tú amas muchísimo y que no vive en tu país, o sea, en El Salvador. Es por eso que hoy tenemos a una súper, súper invitada. Y yo cuando escucha, mira, hasta música salvadoreña te pusieron, mi querida. Rebeca Iraeta está con nosotros. ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! Rebe, por cierto, Miss Universo, ¿qué año fuiste? 2006. Imagínate, Miss Universo. Eso ya no se pregunta, Georgina. Es que lo que pasa es que, ajá, es que no, el que no se pregunta. Dice la ley así que no, que no. Miss Universo El Salvador 2006, porque yo a cada rato le digo a ella Miss Universo El Salvador 2012, entonces siempre a mí... Pero ella es más cerca. O sea, vos sabés que yo estaba ahí para la coronación de la Nayanti y te lo juro que ya no se dice. ¿O no, Ana Nayanti? Ella fue la presentadora, dice. ¿Vos fuiste la presentadora? Sí, yo fui la presentadora. Sí, desde allá. ¿Por qué no? Es algo que, puchica, a mí en los personales... Sí, está bien. Me llena de mucho... La verdad es que es algo que uno se... ¡Orgullo! ...se lo que yo sé, sí. Viene la Ana, viene la Ana para poder hablar de eso. Y es que, de verdad, que para mí es... Yo me siento súper orgullosa, imagínate que... O sea, hay gente que conoces, tus amigas, son mises. Es como impactante. Ay, pero es que tampoco... Es el viejito. Rebe, tampoco, tampoco Georgina se queda atrás porque ella también fue Miss International también y nos va a representar en Japón igual, de igual forma. Mira, y el chef se queda como... ¿En serio? Georgina también. Sí. No, ni más. Y yo estoy de acuerdo con vos. La Jero también por toda la banda, que Salvador, Orgullo, Mediente, Pelusa y todo por allá. Aquí están llenos de mises. La banda del colegio y la banda de los brackets también. Rebe, yo estoy de acuerdo con vos, de que ya no se dice porque cuando la Jive dice... ¿Y en qué año? 2002, o sea, hace ocho años, o sea, ya no, ¿verdad? Porque ya hay otras ocho más desde que yo pasé. Entonces... No, imagínate, para vos son ocho, te imaginas, para mí, Jive, antes de mi día no voy a buscarlo, pero... Mira, Rebeca, para comenzar, quiero decirte que qué buena conexión. Me gusta, cómo te ves. Gracias por pagar un buen internet allá en los Yunaes. Es importante decirlo. Fíjate que... Me imagino que ahorita con todo esto, ustedes han tenido que estar enfrentando con dificultades digitales permanentemente porque, pues... Terrible. No tiene acceso a un buen internet, uno y dos, o no siempre llegas a tener una buena conexión de internet, aunque la estés pagando. Mira, Rebe, pero te ves espectacular, de verdad, que... Ay, las adoro a las dos. Mira. Estoy feliz de poder verlas de nuevo. Es más, quiero una selfie. Espérate, Rose. Todo no una selfie. Sí, es que si no es así, es que yo me siento como su salsa. Rosy, nos tomas una foto. Ahí viene la Rosy. Mirá, 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 Georgina y Anayanti, qué física me va a estar aquí con ustedes. A nosotros más. Ay, no, las extraño un montón. Tengo que llegar a visitarlas en persona. Sí, sí, por favor, por favor, mirá, vaya, sonríe que ahí va la foto, ahí va la foto. Rosy, ponete aquí, mirá, no importa que salgas ahí, pero que se vea la Rebe, así, cabal. Ese, ese, esa espalda es de la Rose. Ahí está. Oye, así, mirá, así, mirá, es que uno, uno friega para la foto, uno friega, cabal. Me gusta. Y en vivo, Rebe, en vivo, así, todo. Mira, estamos súper felices de establecer contacto contigo, ya que tú llevas mucho, mucho tiempo fuera, ¿verdad? Del país, estás en el exterior. Ocho años. Ocho años. Creo que ocho años y han sido como dos o tres más intermitentes, entonces ya tengo mucho tiempo de ser más hermana lejana que salvadoreña viviendo en mi tierra. Mira, Rebe, eso te iba a decir, fíjate que bueno. La verdad que la Rebe, que aparte de ser una mujer trabajadora, profesional, mamá, esposa, todóloga, realmente siempre te has caracterizado por eso, pero sabemos de que hay muchas dificultades como salvadoreño en el exterior, porque te enfrentas no solamente a una cultura diferente, sino que también a la frialdad de que si no te encuentras latinos allá, realmente se pasa viendo. Fíjate que yo siempre lo menciono aquí, yo digo, cuando todos los salvadoreños tenemos a un familiar en el exterior. Sí, pero... Pero vos, tu mamá. Ajá, yo, mi mami. Sí, no, y... En familia cercana que no vive en el... O sea, que no vive en el país. Y te das cuenta... Y te das cuenta que es algo más allá de extrañar, sino que tú enfrentar a una nueva Rebeca. Porque, por ejemplo, yo sé de que tú has cambiado, has evolucionado en estos ocho años que has estado afuera. Mira, ¿qué cosas hoy la Rebe... ¿Quién es la Rebeca hoy afuera de Estados Unidos, de El Salvador? Mira, fíjate que yo siento que una de las cosas más complicadas para un salvadoreño, uno de los retos principales, es no tener familia. O sea, aprender a vertelas a palitos solo y poder hacer tu familia alrededor tuyo. O sea, ahora mis amigos, la gente que me rodea... Yo aquí, nosotros no tenemos ni el primo del tío del tío. O sea, nadie. Somos solos. Entonces, poco a poco nos ha ido tocando evolucionar y crear cariño con gente que, pues, no son de tu sangre. Entonces, eso creo que es uno de los retos principales, lograr encontrar tu hijo con el cual te relacionas. Entonces, estás acostumbrado en El Salvador, o en tu país, estás acostumbrado que si quieres ir a ver a tu papá, o almorzar con ellos, cenar con ellos. Estás acostumbrado que si quieres, no sé, necesitas que te cuiden los niños, o es que tus hijos crezcan con sus abuelos. O sea, hay que imaginar lo importante que eso es y lo mucho que mis tíos están perdiendo de eso. Eso creo que es la parte más difícil. Y cuando me preguntás que quién soy yo fuera, pues, o sea, siento que la misma persona, solo que hoy soy un poquito más hacerlo todo como lo dijiste el presidente. Pero así no estamos acostumbrados a tener ayuda en casa, ayuda con familia. Entonces, aprender a salir adelante. Yo aprendí, o sea, hoy soy chévere. Y el pavo, y el pavo para este Thanksgiving, Rebeca. Mira, no me tocó a mí hacer el pavo, pero sí me hice cuatro platillos diferentes, que son los acompañamientos. Ayer cocine todo el día para poder tener tiempo de platicar con ustedes ahorita, tomarme mi cafecito rica, tranquilo. Así que, sí, o sea, te toca organizarte, te toca engañarte, darte de diferentes maneras. Y yo creería que un poquito más ingeniosa, un poquito más fuerte, donde yo he tenido que estar a veces. O sea, he estado en el viaje y me ha tocado ir al hospital con mis dos hijos de una misma semana. Y tener dormida en un hospital y ver cómo hago para que el otro se quede confiando. O sea, son retos que enfrentar cuando no tenés familia cerca y decidiste vivir lejos. O sea, perderte fechas como hoy, que pues posiblemente no es importante en El Salvador, pero ya tengo tanto tiempo viviendo aquí que ya es aplicable celebrar en sí. Entonces, mi familia aquí, que son mis amigos, vamos a juntarnos ahora con otra familia, vamos a celebrar. O sea, y pues te toca hacer cosas con otra gente, con gente que no es su familia y pues está bien. O sea, te acostumbrás. Pero elegiste a esa familia, ¿verdad? O sea, porque somos amigos, pero la que elegís. Sí, sí. Rebe, ¿qué es lo que más extrañas aquí en El Salvador? Además de las pupusas, porque yo sé que cualquier extranjero que viene siempre es parada en las pupusas. Definitivamente, la comida típica, por más que aquí, yo vivo en la ciudad de Houston. Y Houston es muy diverso. O sea, tenés muchísimos, muchísimos, este, latinos de todas partes, colombianos, venezolanos, una comunidad fuertísima de mexicanos, de millones de personas que son nacionalidad mexicana, pero también tenés una comunidad. Qué linda. Son 700 mil centroamericanos aproximadamente que viven en la ciudad de Houston. Entonces, es un montón de tienditas que encontrás que venden, hasta mango verde. Ay, qué rico. Ya se me cojó. Sí. Una mangonada, Rebeca. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Que me lo vende el señor que lo hace así. El mangon, pues, eso no es lo mismo, niña. Mira, Rebe, fíjate que cuando, cuando hablamos, bueno, a mí me gusta como la parte de interiorizar, porque cuando hablamos de qué has pasado tanto tiempo, y hay cosas que cuando vos has tenido la oportunidad de regresar, no solamente la estructura, la arquitectura ya no es la misma aquí en El Salvador, sino que también la gente ya no es la misma. Entonces, te enfrentas a que tus amigos ya están casados o tienen hijos, o andan así, eat, pray, love, allá en la India, ¿me entiendes? Haciendo una autobúsqueda. O sea, tantas cosas que poco a poco vamos, pues, cuando vamos creciendo y evolucionando, hacemos. Déjame ver eso, porque como que se me desconectó, perdón. No, tranquila, tranquila, tranquila. Se me desconectaron los audífonos. Tranquila. A ver, déjame ver, no sé si me escuchas bien, perdón. Sí, te escuchamos súper, súper bien, nosotros, y te ves súper bien, súper más. Te ves súper mamacita, así que todo está bien, no hay problema, mira. Así que, no te preocupes. La cosa es que cuando uno por dentro tiene tantas cosas y tiene tanta gente que ha cambiado, o las cosas que tú vas viviendo, creo que extrañas también y anhelas, y te da como una cierta nostalgia. ¿Qué cosas te dan nostalgia a vos cuando pensás en El Salvador? Mis abuelos, el poli, mis abuelos, a Huachapán. Sí, tu abuela, Rebeca. Tu abuela, Rebeca, allá en la Huachapán. Me da mucha nostalgia. Sí, cuando pienso en ellos, mucha parte de mi infancia la pasé subiéndome a un bus, yéndome a Huachapán, con mi mamá, Rebeca, disfrutando con ellos, y la abuela que cae, ella, que Dios mío, como que la sacada de la refri. Esas cosas para mí me llenan el corazón, me llenan de nostalgia, me llenan de felicidad. Y cuando voy, siempre trato de ir a visitarla hasta allá. O sea, trato de siempre estar pendiente de ella. Y pues yo creo que cuando me decís qué cosas extrañas, yo siento que la gente, o sea, independientemente, y a mí nunca me va a dejar de hacer falta la playita, la comida, lo rico que es comer, o sea, tu comida con ese sabor, y que puedes degustar de todo. O sea, yo la primera semana, cuando yo llego, y me quedo una o dos semanas, la primera semana paso comiendo absolutamente todo. Desde las quesadillas en la mañana, los panes con frijoles, mi favorito, porque, ojo, nunca hay un pan con frijoles igual que en El Salvador. Sí, te creo. O sea, entonces, todo ese tipo de cosas, sí, las extraño, ir a la playa que está ahí cerca, las bellezas que tener, pero cuando me decís realmente en el fondo, en el trasfondo de mi corazón, pues sí, en mi familia, 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 en mi familia. Subirte a la interdepartamental e irte para Huachapal. A la 202, reinita. O sea, la Rebe me hizo, ¿te acordás, Rebe, cuando fuimos a visitar a tu abuela? Y nos venimos de regreso en bus. O sea, fue chivísimo. Yo como niña, de verdad, que guau, decía, mira a Rebe. Y esas cosas que uno va pensando y dice, puchica, hoy pues la tecnología te separa de, así como te une de la gente que está lejos, te separa de la gente que está cerca. Hay tantas cosas. ¿Cuáles podrían ser, aparte de esas cositas que te traen nostalgia, cuáles son esas cosas también que te hacen sentir súper orgullosa de ser salvadoreño, de ser salvadoreña y contarle a la gente, ponerle a algún mexicano, que aunque hablemos del mismo idioma, el español, el castellano, pero somos completamente diferentes. Yo siempre le digo, puchica, Guatemala está tan cerca, pero somos tan diferentes. Hasta el clima, hasta el clima es diferente. En todo. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir súper orgullosa de ser salvadoreña, Rebe? Mira, ¿sabes qué me encanta? Cuando escucho a una de mis amigas colombianas o sus hijos repitiendo palabras mías. Como, qué chivo. ¡Qué! Eso me hace súper orgullosa. Otra de las cosas que tengo un grupo de amigas que todas son colombianas y como que la clave y la tradición es que siempre alguien nuevo al grupo invitarlo a comer pupusas. Es que, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se come? Y yo, cuidado, me tocan un tenedor. O sea, son como las tradiciones que yo he ido implementando dentro del círculo de amistades en donde me hacen sentir orgullosa y me hacen sentir orgullosa que mi hijo también reconozca de dónde es su mamá, cuando vamos, a dónde vamos, dónde vive la Ya y Papi, que son sus abuelos, o mi tía Rocío, dónde vive en El Salvador, mi amor. Vamos a El Salvador a ver al tío Víctor. O sea, ya entienden que, pues, bueno, por lo menos Tiago, que ya tiene cuatro años, o sea, que ya él es sanadoreño y que parte de su vida va a ser aquí y allá. Y así va a ser. Entonces, eso a mí me hace feliz. A mí eso me llama la atención porque tú tenés dos hijos, ¿verdad? Y los dos nacieron en Estados Unidos. Sí, de abuelo. Entonces, ¿cómo haces como para balancear lo cultural? Porque realmente ellos ya nacieron en otro país y su idioma oficial es otro, ¿verdad? Pero la lengua materna es la primera que aprenden. No, claro, la lengua materna, el español que tú le inculcas, es lo primero que van a aprender. Sí, total. Pero, ¿cómo van a hacer para balancear esa cultura? Mira, vamos a ir por pasos. Ahorita, para mí era súper importante que aprendiera el español y que ese fuera su primer idioma. Eso era para mí súper importante. Y también para mi esposo, Felipe. Una de las decisiones que tomamos fue meternos en una escuela que fuera solo español. Y esa escuela también da mucha cultura sobre cómo somos los latinos. Entonces, por ahí, creo que ese fue uno de los primeros pasos. Hasta la fecha, Tiago habla 90% español y dos, tres palabras de inglés. O sea, él se sabe contar en inglés y a mí eso no me preocupa de que no sepa hablar inglés en ese momento porque lo va a agarrar en la escuela. Entonces, ese es nuestro plan hasta este momento. Al futuro, la idea... Es que la revés... Espérate, espérate. Estoy haciendo un paréntesis porque aquí el cámara uno me hace como la cara como que me llega, me llega. Y es que, miren, la revés así. O sea, de verdad que tienen que seguirle a las redes sociales porque... Es como bien determinada. Es como fuerte, ¿sabes? Y ahorita que la estaba viendo y que hablaba todo así, la revés así. Yo siento yo que he tenido un carácter fuerte, ¿verdad, Rebe? No, no es carácter fuerte, es carácter firme. Como esa percepción, como determinada, como segura. Ajá, entonces yo hago esto y punto. El cámara uno me está haciendo como que me llega, me llega. Y yo decía, es que está así, me llega también. Pero bueno, dale, cierra paréntesis. No, y pues sí, la verdad es que ese es el plan, que ellos sepan que aquí en la casa se habla español, que puedan hablarme a mí en español, que puedan comunicarse con mis papás. Además, para mí eso va a ser súper primordial. De ahí va a partir lo que hagamos alrededor. Es que si él y ellos, pues porque ahorita te hago el que habla, pueden comunicarse con mis papás bien, ir y venir con conversaciones, esa va a ser mi parámetro para saber de que él está hablando español bien. O sea, por ahí me voy a ir. Porque pues sí, o sea, ¿cómo no vas a hablar con tus abuelos en español? ¿Sabes? Al final eso es súper importante, siento yo. ¿Cómo no vas a ver agarrar la ruta para ir a Huachapán? Sí, niña, claro. O sea, tiene que saberlo, Georgina. Yo sé, o sea, y el español es tan difícil que con que nosotros también nos trabajamos y no conocemos todos los verbos. Tienden a dejarlo, o sea, yo he conocido en algún restaurante, o sea, que se ve la pinta latina, yo siempre, siempre, a todo el mundo le digo, por favor y gracias en español. No me importa si tenés cara de asiático, si sos, o sea, lo más americano que se te puede ocurrir. No, yo siempre digo, por favor y gracias, son mis palabras que digo en todos lados en español. Rebeca, y cuando llegas a estos lugares, ya sea un centro comercial, un restaurante o algo, cuando decís esas palabras en español, ¿te reconocen el acento salvadoreño o no? Te dicen acento mexicano. Ayer me estuvo atendiendo un salvadoreño en un restaurante, yo, niño, vaya, traigame, o sea, ya ese, esa confianza, niño, mira, cabal, 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 cabal. Bebe, pero, cabal. Te dice, paisano tuyo, niño, ¿y de dónde es usted? Me dice de Santa Tecla. Ah, bueno. O sea, ¿sabes? Y es como, mire, hace cuánto está aquí, ya chambréamos el yo aparte, vea. Ajá. Entonces, pero, pero sí, uno, así te identificas, yo rapidito le vuelo el acento a los salvadoreños. El olor a curtido, salsa y pupusa, ni. El olor a suerte, cariñoso. Mira, Rebe, Rebe, una, una, una pregunta preguntosa. ¿Te has enfrentado con preguntosa? Porque es así, una pregunta preguntosísima. Obvio. Obvio. Mira, te has enfrentado con racismo allá por ser latina, por ser salvadoreña. Contanos cómo ha sido la experiencia, porque realmente uno cree que solamente es con el color de piel, pero sabemos que en cualquier lugar, bueno, hay más cosas que te hacen sentir incómodas. Sí, es en un país que no es el tuyo, pero sí es el de tus hijos, ponele. Entonces, como es el de tus hijos, entonces ya es tuyo, porque ni siquiera tienes 18 años para echarte del país. Yo me lo imagino como una casa, así como una gran casa, ¿me entiendes? O sea, el bicho hace lo que yo diga hasta que ya se pueda mantener, irse la casa. Y de igual forma aquí, momento, irse la casa a mí. Ahorita yo siento que con racismo como que me discriminan feo o no, pero sí he escuchado comentarios como que sí me ofenden y me salgan de onda como decir, este, ay, en serio, sos latina, sos de El Salvador. Ay, yo pensé que eras como de Lébano, no sé, eras, o no, no, nunca me imaginé que fueras a ser latina. ¿Por qué? O sea, ¿qué pinta tengo yo? Que no, no, es que como siempre solo conozco jardineros, ¿sabes? Es como, o empleadas de servicios. Es como, ¿qué tienen ellas de menos que tengo yo de más? O sea, somos iguales, ¿sabes? Entonces, es como que eso sí me... Te saca de onda. Me saca de onda porque, pues, no todos, o también trabajaba antes en una corporación americana grande y entonces estábamos enfocándonos a los hispanos y era como, pero es que los hispanos la mayoría tienen una media poquita de económica y pues todos son jardineros, mecánicos, trabajan los ayudantes de cocina en el restaurante o son empleadas de servicios. Y es como, no, o sea, vos no sabés la cantidad de personas que hay en la ciudad de Houston que tienen una profesión y que tienen plata. O sea, realmente no puedes discriminar y poner a todos los latinos en una encajonada. Entonces, yo siento que en ese tipo de cosas sí es donde yo veo un poquito más lo que llamaría hasta cierto punto racismo. No es como que me dicen, ¿por qué estás hablando español? También acuérdense que vivo en Houston. O sea, es una ciudad con casi 3 millones de habitantes que son latinos. O sea, es un porcentaje súper grande. Entonces, no creo yo que me vaya a encontrar con alguien que no me vaya a hablar español o que me va a decir, por favor, no hables español. No creo que me vaya a pasar eso. Mira, Rebe, y ya para ir finalizando, yo te quiero hacer una pregunta y es que he andado con esta pila toda la semana de Lenguaje del Amor. En tu caso... ¿Leíste el libro? No, pero hace como ocho años. Ya todos leímos este libro. Sí, ya te obligo a leerlo, Ana, ya. El de los solteros. Ella me dijo, ¿cuál es mi lenguaje? Es que sabes. Yo se lo adiviné esa vez. O sea, ni lo tuve que adivinar porque la rec... Vos sabés cómo es Georgina, pues, y sabés cuál es su lenguaje del amor. Y es como es importante, como para tener buenas relaciones, no solamente en pareja, sino que en amistades, como ir con... Sí, está bien. Es una buena guía. Es bonito preguntarse como cuál es el lenguaje del amor de esta persona para poder llegar a que ella o él vea que yo estoy... Llevarse bien. Exacto, ¿sabés? Entonces, ¿cómo o cuál sería tu consejo para aquellas personas que vivimos en El Salvador y tenemos a personas en Estados Unidos? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la percepción? Una vez yo le hice un regalo a mi mami, imagínate qué locura. O sea, le fue a depositar dinero. Y la señora, la misma señora aquí, del lugar donde se va a depositar, usted va a mandar, me dice así, como diciendo que aquí no me... Siempre es al revés. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, puchica, qué triste de que piensen que alguien está en Estados Unidos y solo es para mandar plata o solo es, sirve para eso. Sin olvidar esas partes importantes como el corazón, lo que sienten, la soledad que se siente y muchas cosas más. Tal vez por la cercanía, en este caso, de un familiar como una mamá que esté afuera, te da oportunidad de poder hablar este tipo de cosas. Pero sí, hay muchas personas de El Salvador que creen que solo... Porque viven en Estados Unidos, creen que solo sirven para la remesa y no es así. Para dar billete. Entonces, ¿cuál podría ser tu mensaje como hermana en el exterior, tal cual el día... El Salvador en el exterior, así es. ¿Cuál podría ser? Mira, yo siento que hay algo que es súper importante y es que siempre mantenerse cerca. Yo no te puedo... Bueno, te has de imaginar, pero yo hablo con mi mami absolutamente todos los días, con mi familia todos los días. Y aunque sea esa llamadita, me hace sentir un poquito cerca, que me cuenten de su día, de sus planes, de lo que van a hacer. Me hacen sentirme cerca permanentemente. O sea, mi mamá Rebeca, mi abuela, le dieron un teléfono para que tuviera WhatsApp y me pudiera llamar. O sea, imagínate eso. Mi abuela de 83 años... ¡Que viva la tecnología! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Exacto! Entonces, aprovechémonos de esas cosas que tenemos ahorita al alcance. Como ahorita estamos conectados, o sea, imagínense que ustedes están en el Salvador y yo estoy aquí, yo estoy sentada en mi sala con un gran frío, porque hace frío aquí. que al final no pareciera que estamos a distancia. Nos sentimos súper cerquita y eso creo que es súper importante. Mandar el detallito, mandar ese, no sé, la cimita por encargo, esa cosita que le gusta a tu familiar fuera, a tu familiar que está lejos, que son esas cosas que le gustan. ¡Mándalasela! O sea, yo no sé si escucha a mi hijo gritar. ¡Qué pena! No se distinguía, no se distinguía. Hacen los homofins aquí, entendemos. Saben cómo es, o sea, estoy en mi casa, es días de feriados y mis hijos están de lo más felices jugando la bañera. ¡Me encanta! Es que hoy se está celebrando el Thanksgiving, ¿verdad? Así que van a comer delicioso. De estar en familia, nadie trabaja, yo aprovecho a hacer llamadas con mi familia, platicar un poquito más, porque hoy tengo un poquito más de tiempo, por cierto, más de tres alboros, pero vengo. Y entonces mañana te vas a ir de compras, porque mañana es el famoso Black Friday también. ¡Mira la carita que veis! Yo no, yo no, no hay nada, o sea, yo siento que no vale la pena esa gran cola. Es que miren qué feo. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Bien salvaje. Es que son inocentes. Siento que tendría que querer algo, o sea, un televisor, no sé, de una pantalla específica que la van a vender ese día en la mitad de precio, no sé, no, la verdad es que me he puesto en la situación de que necesito comprar un día de Black Friday que de verdad me urge y no puedo pensar en algo para que me haya salido. Yo de verdad, yo me siento súper feliz y orgullosa de vos, de todo lo que haces. Realmente, la Reve es alguien súper especial en mi vida y yo me siento feliz de verla y aparte de todo eso, creo que es una mujer súper fuerte y así como muchos salvadoreños en el exterior, ¿sabes? que el carácter no enojado, determinado, determinado, seguro, sino que firme, segura. Ella siempre la ha traído desde acá, entonces realmente el salvadoreño que uno lleva por dentro lo hace brillar y te hace ser luz en cualquier lugar y creo que eso pasa con muchos salvadoreños fuera del país y te agradezco por estar hoy aquí en Hora El Salvador. Gracias por compartirlo. Muchas gracias, yo solo quiero abonar a lo que acabas de decir rapidito yo siento que también es importante que todos los que estemos fuera queramos ser luz, queramos aportar positivos no solo a nuestro círculo de amistades de otros países, sino a nuestra propia gente porque a veces suele pasar que te encuentras con otro salvadoreño y hay choque porque creen que no hay suficiente espacio, hay estanzos súper territoriales y la verdad es que no, hay espacio para todos, para tus negocios, para el del vecino y no importa si es otro salvadoreño, ahí es donde más nos tenemos que apoyar y yo siento que a veces eso sí nos hace un poquito de falta. Así que si es algún salvadoreño viéndome fuera de su país, estamos todos, somos hermanos fuera, entonces hay que apoyarnos muchísimo más, tener muchísimo más amor por nuestra patria juntos. Rebe, mil gracias, de verdad, gracias por abrirnos tu corazoncito, gracias por, ay no sé, yo me sentí como una platita súper cómoda, así que te agradecemos mucho. con ustedes venir y verlas, estar aquí en este programa que es mi casa también, saludos a todos los que siempre nos sintonizan, los que me escriben, que siempre me han dicho que nos han estado viendo por hoy en el Salvador, así que les mando un besototote y mi familia que estuvo súper conectada, pendiente, de Rocío, que también ahí estuvo, diciendo por favor mandarme saludos, saludos a la Rocío. Salió a la Rocío que hace unas galletas espectaculares, ya se las puede subir otra vez para que las puedan robar. Por favor, Anayán, si te quiero mandar una cajita, me avisas cuando, tan linda, gracias, gracias por todo, te queremos muchísimo y nosotros así vamos a hacer una pausa, volvemos con más, mi linda tierra donde nació, pausa, volvemos.